Te suena Rosalinda Serfati, una de las actrices de la industria venezolana con mucho talento de la época de los I, quien con su belleza y profesionalismo llegó a protagonizar muchas telenovelas con un gran éxito nacional e internacional. Hoy, en día, radicada en Miami y un poco alejada de la televisión venezolana, Serfati no ha dejado de trabajar, porque además de dedicarse a la actuación, también es periodista. En el año 1989, la hermosa rubia se inició en la pantalla chica, logrando el protagónico en la telenovela La Revancha, transmitida por Benevisión, compartiendo pantalla con el galán de la época Jean-Carlos y Mancas, y desde... Entonces participó en otros dramáticos como, Mundo de Fieras, 1991, Peligrosa, 1992, Luz María, 1998, Amantes de Luna Llena, 2000, La Niña de Mis Ojos, 2001, La Invasora, 2003, Sabor a Ti, 2004, entre otros. Ya han pasado casi 27 años desde su primera aparición en la televisión venezolana y en la actualidad está próxima a cumplir...